¡Eh, eh, eh! ¡Tito Franky! ¡Bienvenido! Ahora, yo me voy por aquí, papapapap Voy a subirme a mi motocicleta ¡Oh! ¡Mi auto 4x4 ha regresado! ¡Cuánto te extrañé, bello auto hermoso! La verdad es que la gente me preguntaba, ¿Voy Edgar y el auto? Bueno, pues ha regresado Y aquí está mi moto, nos vamos hacia la ciudad Porque ahí es donde últimamente han caído los Lucky Blocks Entonces vamos a ir para allá, vamos a abrir algunos Y vamos a ver qué sucede La verdad es que esto está bastante épico Porque de la nada caen Lucky Blocks Que dentro de ellos se encuentran autos de todas las gamas 4x4, lujosos, deportivos, absolutamente de todo, eh señor Ok, es el momento, no sé cuántos autos vayan a salir Pero quédense hasta el final porque creo que valdrá totalmente la pena Y ahora dicen que por aquí cae uno Así que vamos a esperar un poco, a ver si es cierto Ya estoy aquí esperando ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Vean! ¡Oh no! ¡Señora! Creo que perdí ¡Eh señor! Y aquí tenemos el primer Lucky Blocks Al momento de reventarlo La gente va a salir corriendo Pero bueno, YOLO En 3, 2, 1 ¡Ahora! Ahí está, ahí está Lo he bajado, perfecto Vamos a intentarlo en 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡No! No, no, no es de ese lado Ahora de ese lado En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¿Es en serio? A ver, voy a pasar que no me vaya a atropellar nadie ¡Perfecto! Ahí está, he quitado el auto Y ahora sí en 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Wow! ¡No! ¡No manches! ¡No! ¡No jueguen! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡No! ¡No, no! ¡Está bastante épico esto! ¡Vamos a conducir un poco! ¡Súper rápido! ¡Oh! Soy todo un experto, ¿no? Todo un experto Miren nada más, ¿eh? ¡Y va! ¡Wow! ¡Ay! Ya me iba Ya me iba de este lugar ¡Uy! Cayó uno pequeño por allá A ver, vamos a abrir ese pequeño primero Vamos a ver de qué se trata Mejor me quito de la calle Porque todos van a salir corriendo Así que ahora lo vamos a abrir ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Buen auto! ¡Buen auto! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Está padre Pero los grandes son los chidos Así que vamos a darle nuevamente Ahora estoy listo Vamos a abrirlo ¡Oh! ¡Me pusieron estrellas! Me tengo que apresurar para agarrar el auto Vamos a abrirlo de esta parte Vamos a ver si funciona ¡Ahora mismo! ¡Wow! ¡Oh! ¡No! ¡Juegues! ¡No! Eso está bastante épico Dejo mi Lamborghini por allá Porque el día de hoy Voy a estar obteniendo autos a lo loco Absolutamente de todos Ya nos salió un deportivo Ahora un 4x4 ¡Woohoo! Llámeme Doy clases los viernes a las 8, bro Me meto por aquí Con tranquilidad Con mi nuevo auto Bastante facherito, eh Bastante facherito Y creo que en este momento Me iré un poco más fuera de la ciudad Para que no se asuste la gente Para que... Todo tranqui, ¿no? Todo tranqui Así que voy a salir un poquito de la ciudad Para seguir abriendo Lucky Blocks De autos En GTA V Comenten el nombre de los autos Que están saliendo Porque creo que está bastante padre Que nos salgan autos De este estilo Voy hacia las afueras de la ciudad Como se los comenté Así que... ¡Vámonos! Ya vengo por el lugar perfecto Para esta camioneta, ¿no? Que es el 4x4 Pero esto no se va a quedar así Yo voy a abrir otro Lucky Block No ha de tardar mucho en salir otro Así que hay que ir pendientes Y despacio Allí está la policía No quiero saber nada ¿Vienen para qué? ¿Es en serio? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Subo por aquí Subo por aquí El 4x4 Frankin ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Locers! Oh Vamos en la ruta Vamos ya probando la Jeep Y vean un ciclista por aquí Oh, cuidado, señor Que así me lo llevo Oh, otro Lucky Block Perfecto, perfecto Ahora, ¿qué nos tocará? Yo creo que tal vez Un bocho No, la verdad es que no sé Si nos vaya a tocar un bocho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que salga en 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Woohoo! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Wow! Se deslizó un poquito Pero está bien, ¿eh? Está bastante padre A ver, vamos a probarlo un poco Trayos y yo llegando aquí a la zona de 4x4 Y ahora resulta que ni siquiera puedo utilizar el auto Pero bueno, vamos a la calle Mi gente, ya traigo el vehículo Quiero que vean esto Están saliendo autos totalmente random Voy acelerando, voy acelerando un poquito Vamos a ver qué tal este Formula 1 ¡Wow! ¡Vamos súper rápido! ¡No alcanzo a ver nada! ¡Oh! 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 ¡No manches! ¡No manches! Voy sumamente rápido Ni siquiera sé a cuánto voy ¡Ah! ¡Vámonos! Probando nuevamente ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿Lucky Blocks? ¿What? Lluvia de Lucky Blocks ¡No manches! ¿Ok? ¿Ok? Cuidado, cuidado Que no me vaya a caer uno Por favor ¿Vieron al Tesla? ¡Hola! Ha caído el último Lucky Block Al parecer Me bajo de mi auto ¡No manches! A ver, vamos a ver este ¡Oh! Un centorno A ver este por acá ¡Oh! Una 4x4 ¿Este? Otro centorno Otro centorno Al parecer los pequeños No están tan chidos ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ah! Yo mejor me quito de la calle Vamos a ver este Vamos a ver qué auto es Otro 4x4 Perfecto ¿Qué tenemos por aquí? Otro 4x4 Por acá ¡Wow! Este parece un Ford GT Vamos a ver por acá Otro 4x4 Bueno, bueno Los grandes son los padres ¿Eh? Vamos a abrir este Cuidadito Porque me avienta Ok Ah, ok Un carro ya distinto Este parece un Ferrari Versión GTA V ¿No? Versión GTA V Y ahora voy a abrir Uno gigante Vamos a ver qué sale De serme suerte Siempre por la parte de atrás Vamos a darle por esta parte A ver si por aquí Sí se abre, ¿no? En 3, 2, 1 ¡Ahora! No, tampoco Va a ser esta parte Ahora sí Tiene que salir algo muy bueno Ahora ¡Sí! ¡Wow! Lo que me acaba de salir aquí Ok Yo me subo aquí Porque si no me... ¡Oh! ¡Oh! Rayos, rayos Ya me voy gente Ya me voy Tranquilos, tranquilos, tranquilos Vean esto Que me acaba de salir aquí Ok Voy a abrir este Vamos a ver si funciona ¡Wow! Por acá hay más Lucky Blocks Vamos a ver qué auto nos sale Vamos a ver otros entornos Rayos ¿Cuántos entornos, eh? Otra 4x4 Ya llegó la policía No manches Ya no dejan de hacer nada a gusto, eh Yo me voy de aquí Nos vamos con nuestro nuevo vehículo Déjenme abro esta cajita Ok, un Bugatti Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Denle un gran like a este video Si quisieran una segunda parte de Lucky Blocks Ahora sí Voy con precaución Abrir más Lucky Blocks Porque creo que esto aún no termina Pero Me encanta Me encanta lo que está Eh... Vengo por aquí Por el campo A todo lo que da con mi Razer ¡Espale! Me voy a llevar una vaca, ¿no? Ya me quedé atorado, banda Vengan a rescatarme, por favor ¡Ahora por el rancho! Perfecto Estoy a la espera de algún otro Lucky Block, ¿no? Para ver qué auto me toca ahora Y yo vengo por aquí paseándome La verdad es que está súper cool Tener uno de esos en GTA V Rayos He perdido el auto He perdido el auto Pero bueno, vámonos ¡Vamos! Cuidado, 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 cuidado Ok, al parecer como que Cuando yo utilizaste cierto tiempo el auto Te sale un Lucky Block de la nada Ok, eso... Eso está interesante Ok Oh, oh ¿Qué está pasando? Hola, 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 hola ¿What? Una pequeña lluvia de Lucky Blocks por aquí No vamos a abrir este ¡Wow! 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 ¡Epico, bro! ¡Epico! Abro todos, abro todos ¡Wow! ¡Cuántos autos! Ojalá así fuera, ¿no? Así de fácil conseguir autos en GTA V Dejo los más padres al final Vamos a abrir la primera caja Son tres gigantes Yo siento que tal vez va a salir una camioneta Vamos a intentarlo En tres, dos, uno ¡Ahora! Eh, se acabaron las balas ¡Ahora sí! ¿Esa cosa qué? Vamos a abrir los otros dos Ahí tendría que salir algo bueno Y... ¡Parrrr! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡No juegues! ¡No manches! Vean nada más Lo que me tocó ahora ¡Épico, hermanos! ¡Épico! A ver, a ver, a ver este Vamos a ver qué tiene adentro Otra 4x4 Creo que todo depende De dónde abras el Lucky Blocks Serán los autos que te van a salir Pero esto está bastante, bastante padre Ya voy en dirección hacia la ciudad Y acaba de comenzar a llover Lucky Blocks ¡Oh! Vienen todos justamente detrás de mí Volando por el cielo ¡Oh! Voy a ver si puedo abrir alguno en movimiento Voy a ver si puedo abrir uno ¡Vamos! ¡No manches! ¡Ey! Le va a caer ese gigante al auto ¡Casi! ¡Casi! A ver, lo abro, lo abro, lo abro, lo abro ¡Vamos a ver! ¡Woohoo! ¡Oigan! ¡Carros nuevos! ¡Oh! ¡Vámonos a la playa Para abrir el último Lucky Block! ¡Eh! ¡Señor! Tranquilo, tranquilo Vamos a esperar a ver si cae el último Lucky Block O algo así Y abrirlo y ver ¿Qué nos espera? ¿Ok? Acaba de aparecer justamente enfrente de mí Bueno, bueno, bueno Vamos a ver ¡Vamos a abrirlo! ¡Ahora! ¡Épico! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Increíble! ¡Incre... ¡Wow! ¡Vean esta toma de aquí! ¡Vean esto! Vamos a pisarlo un poquito Y bueno, ya vieron esto Lluvia Lucky Block de auto Sumamente épico Péguenle un grandísimo like Comparto con sus amigos Síganme en mis redes sociales Suscríbanse al canal Para que no se pierdan absolutamente Ningún video de este canal Nada, me bajo por aquí Está bastante chido